¿Cuál fue el sentimiento de visitar la tumba de su padre el día de hoy? Buenos días, muchas gracias por haber venido hasta acá. Como siempre lo he dicho, a la hora de votar en una convención o en las elecciones nacionales, acostumbro venir a saludar a don Pepe, que en esta oportunidad es todavía más emotivo porque en dos días don Pepe cumple otro año de fallecido. Desde luego que siempre pienso en lo lindo que sería tenerlo, sobre todo en esta ocasión, que es una ocasión para este servidor de ustedes, por supuesto, muy desmotiva. Yo pienso que es una linda oportunidad para la familia liberacionista de reforzar y construir democracia en nuestro país. ¿Qué tiene planeado para hoy, don José María? Gracias.